Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas flautas ahogadas de res. Ay, van a ver qué cosa tan rica. No tienen que anotar nada, aquí en la I les dejo la liga para ver e imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. Pero les tengo una noticia, aquí en la I y en la caja de información, también les dejo la liga para bajar el app de Corner Shop, que es esta que tengo aquí en mi teléfono, buenísima. Tú pones tu dirección y aquí te dice todos los supermercados que están cerca. Puedes pedir los ingredientes que quieras del supermercado que quieras, de varios a la vez, te los traen a tu casa, así es de que solo gozas la cocina. De cualquier manera, brevemente les digo lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar unas 20 tortillas. Las flautas ahogadas son una tortilla grande, pero si no se consiguen vamos a armarla con una chiquita doble. Van a ver un poco de palillos, bastante aceite vegetal para freír las tortillas, dos tazas de carne de res deshebrada, una taza de crema, un poco de queso fresco para servir. Para la salsa vamos a utilizar 10 tomatillos o tomatito verde, un poco de aceite de oliva, un diente de ajo, dos chiles serranos o menos si no quieren que pique tanto, unas ramitas de cilantro, unas 10 ramitas de cilantro, sal al gusto, un poco de toallas de papel para quitar el exceso de grasa y eso es todo. Van a ver qué platillo tan rico. Para preparar la salsa ponemos a cocer los tomates verdes con el chile serrano y el diente de ajo en una olla con un poco de agua durante 5 minutos, cuidando que no se rompan los tomatitos porque amargan. Ponemos en el vaso de la licuadora los tomates ya cocidos, los chiles, el ajo, las ramas de cilantro y un poquito de sal. Molemos hasta obtener una mezcla homogénea. Calentamos la cucharada de aceite en una olla y cuando esté bien caliente sofreímos la salsa unos minutos. Revisamos si le falta sal y reservamos. Para armar las flautas, si no tenemos las tortillas grandes, calentamos dos tortillas normales y las colocamos traslapadas una sobre la otra, sobre la tabla para picar. Rellenamos con un poco de carne deshebrada, enrollamos para formar una flauta larga y fijamos con palillos. Calentamos el aceite vegetal en un sartén cuando esté bien caliente. Sofreímos las flautas por todos lados hasta que queden doradas. Ponemos sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Para servir las flautas, ponemos la salsa verde en un plato hondo y decoramos con un poco de crema y queso. Metemos solo las puntas de las flautas y decoramos con más queso y crema. Ya vieron qué sencillo es preparar estas flautas y con el app de Corner Shop no tienen excusa porque ya pueden pedir todo a domicilio y ya nada más se dedican a gozar la cocina. Aquí en la I les deje la liga, en esa liga pueden entrar, ahí se registran y si se registran con esta liga van a tener 100 pesos gratis en su primera compra. Así es de que métanse a la liga, se suscriben, les van a mandar un correo y ahí pueden bajar el app y ya tienen sus 100 pesos gratis en su primer envío. Vamos a ver qué tal quedó. Están fantásticas, no se las pierdan. Si les gusta, denos un like, no dejen de suscribirse a Cocina Natural. Buen provecho, hasta la próxima.